Tras las huellas de la historia Si en Pérez Celedón se habla de los primeros talleres en enderezado y pintura, es obligatorio hablar de don José Rafael Hernández, el conocido Chorcha. Vino desde la vieja metrópoli cuando por estas tierras del sur habían pocas vías de comunicación, los caminos casi no existían. Tantago sí, eso no existía nada. Daba una vuelta ahí por el hospital viejo, por el Alto de Alonso y salía a Brasilia, ahí cogía la calle para Pavones, para Buenos Aires. Dicen yo nunca fui, había un camino viejo, por ahí se iban los carros, pero solo doble tracción. Don José Rafael Hernández se recuerda cómo en aquellos primeros años el trabajo abundaba. Ayer, ve si había trabajo, estaba el hijo mío, estaba el socio, estaba yo, habíamos seis. Claro, lo que se les pagaba en ese tiempo era una cochinada, pero era plata. Pero era dinero, claro. En Pérez Celedón lo conocen como Chorcha, pero tiene otro apodo en Cartago y le dejó bastantes anécdotas que nos comparten tras las huellas de la historia. Cartago ahí, en todo Cartago. Usted pregunta, Poblito. ¿Lito? Sí. Fíjate que hace tiempo estaba yo trabajando aquí y una sobrina mía se viene a pasear aquí donde ven y pregunta, que donde, un señor que se llama José Rafael Hernández y... No existe. Y estuvo al frente del taller. De veras. Digo, vea, cuando van a San Isidro, pregunten por Chorcha, porque si ustedes van a preguntar por Lito o por Rafael, se quedan y nadie los lleva. Y de la muerte, ¿qué opina este hombre trabajador de tantos y tantos años? Pues, Frank, yo a la muerte no le temo, porque es una cosa que en cualquier momento llega. ¿Está preparado? Está uno ya preparado para morir. Porque, Frank, uno no sabe en qué momento se va. Si a uno le dijeran, usted se va a morir mañana, pues, puñalco, que se pone uno medio feo, va. Y ahí, mañana me voy a morir. Pero, como uno no sabe cuándo se va a morir, yo a la muerte no le tengo. La historia de Chorcha, la historia de don José Rafael Hernández. Véala este lunes 22 de mayo a las 5 de la tarde y el viernes 26 de mayo a las 8 de la noche por Televisora del Sur, Canal 14. Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas.